Salgo corriendo, tu mente maquinando que estoy haciendo Que avance a llegar, piensas que estoy con otra y te enojas Cuando no te contesto y pasan horas y horas Me toca subirte siempre el ánimo, ánimo Cuando te sientas sola, castigo, castigo Tu cuerpo y me pides con ánimo, ánimo Todita me la cobra, aunque por nadie llora Sale y siempre hace de todo La espera, la desespera, si no la llamo rápido se altera Esta juzga por como me la coma entera Baby, bájale mil, relajate y coopera Yo sé que a veces nos vamos fuera del contexto Te pones problemática, baby, yo lo detesto Pero que cojones le gusta verme molesto Y a mí me fascina tu cara y los gestos Cuando te tengo en la cama sin ropa Pa' cambiarle el mood, prende uno pa' la nota Lo combinamos, baby, con par de copas Nos terminamos bien y me pides otra Y me toca subirte el ánimo, ánimo Cuando te sientas sola, castigo, castigo Tu cuerpo y me pides con ánimo, ánimo Todita me la cobra, aunque por nadie llora Sale y siempre hace de todo Yo te quiero así aunque sea bipolar A veces nos va bien, a veces nos va mal Pero te sos mío, no me lo puedes negar Después que tengamos sexo, eso es esencial La relación es un asco Y me tienes loco del casco Te puse tú así que nombre de contacto No la calma ni el pato Pero la hacemos y siempre la complaco Hoy salgo corriendo Tu mente maquinando, ¿qué estoy haciendo? Te avance a llegar Piensas que estoy con otra y te enoes Cuando no te contesto y pasan horas y horas Me toca subirte siempre el ánimo, ánimo Cuando te sientas sola, castigo, castigo Tu cuerpo y me pides con ánimo, ánimo Todita me la cobra, aunque por nadie llora Sale y siempre hace de todo El auténtico El auténtico Mi grande produce el Aiso Dinero Y me lo voy a botar Yazo Como antes ¡De verdad! ¡De verdad! — La verdad! Que la verdad! Y yo sé es que te accionó Sería en el aire Una verdad. Unesco dice